estos son los seis juegos más icónicos de la super nintendo en el puesto número 6 tenemos a super mario rpg este juego se trata de que mario bros tenía que pasar unos niveles muy difíciles y en el transcurso de su camino tenía que ir derrotando a unos pequeños monstruitos que aparecían durante el videojuego era un juego super divertido si me acuerdo que yo lo jugué hace años atrás así que vamos con un video para que puedas recordar este maravilloso videojuego en el puesto número 5 tenemos a mario kart recuerdas estas carreritas de autos que escogías a tu personaje favorito y corrías en unas grandes carreteras aquí teníamos a mario luigi la princesa también teníamos a koopa y a otros personajes más de este videojuego super mario kart a continuación un video y en el puesto número 4 tenemos a la leyenda de celda recuerdan este videojuego yo lo recuerdo un poquito porque no no he jugado mucho pero se trata de que este personaje de celda tenía que pasar unos niveles rescatando a distintas princesas en distintos niveles de dificultad había nivel básico medio y avanzado yo me acuerdo que llegué al nivel intermedio de ahí no me acuerdo más a continuación un pequeño vídeo de este gran juego la leyenda de celda en el puesto número 3 tenemos a super metroid este videojuego se trata de un robot que tenía que cruzar varios caminos y derrotando a otros robots que se cruzaban en su camino que no le dejaban avanzar en el videojuego pero tenía su técnica de tener una espada también tenía unos poderes ocultos que se podía transformar en varias cosas para despistar a sus enemigos a continuación un vídeo de este juego super metroid 10 misiles 10 super misiles y 11 bombas de energía para utilizar esta técnica manteniendo presionados l y r hay que activar la morfosfera y dejando presionado abajo en la cruz de control en el puesto número 2 amigos tenemos a don king kong country recuerdan este videojuego de los monitos si era súper divertido yo lo jugaba en nintendo y después salió también en la consola super nintendo que estamos hablando en este momento ese videojuego trata de unos monitos que tenían que pasar distintos niveles de dificultad para rescatar al don king kong mayor y así en distintas fases de este juego a continuación un vídeo en el puesto número uno tenemos a super mario world recuerdan este videojuego capaz que si lo recuerdas porque todos jugamos alguna vez este gran videojuego de super mario ya que recuerdo que mario tenía que enfrentarse a koopa para poder rescatar a su reina y en el transcurso del juego se enfrentaba con pequeñas dificultades como tortugas que botaban fuego también teníamos los pequeños cohetes y muchas cosas más así que te dejo este video para que puedas recordar este gran clásico como es super mario world y bueno mis amigos hemos llegado a la parte final de este video espero que te haya gustado déjame un like un comentario y seguirme para más contenido como estos nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video chau chau y y y y y y y